Piscis, sanando los corazones con los ángeles del amor. Hemos entrado hace poco en la luna creciente y ya sabéis por qué es también reponer energías y recuperar fuerzas también, pues para todo, también para las relaciones sentimentales, digamos. Vamos a ver en sanando los corazones, ¿qué tenéis en estos momentos? Vamos a ver, ¿qué tenéis vosotros? Vuestra personita especial, vamos a ver. Y qué mejor manera, pues sobre todo, a ver, que me he dejado aquí esta. De llevar la situación que estéis viviendo en estos momentos, tanto si estáis en pareja como si no tenéis pareja, pues igualmente. Vamos a ver. Y la resolución aquí también para ambos, que ya sabéis que es una energía de ambos también. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y voy a sacar aquí, pues, un consejo en estos momentos de los ángeles del universo, que son los que nos guían, que son los que nos guían, nos gobiernan y digamos que en parte, pues nos dan esos apoyos que necesitamos. Bueno, vamos a ver cómo estáis en estos momentos vosotros, bueno, en esta luna creciente que acaba de entrar. Bueno, estáis en un momento, sobre todo, que vuestra vida amorosa, digamos, que quizás pasa por un momento de preocupaciones, sobre todo en lo financiero, digamos, que muchos de vosotros estéis así, estéis más preocupados por lo que es la economía en el hogar que por lo que es la familia, digamos, o lo sentimental. Bueno, quizás también para que no falten esos recursos en el hogar, también para la familia o lo que necesitéis, digamos. Digamos que vuestra personita especial, pues, digamos que está un poco más centrado en esta luna creciente, o al menos, pues, digamos que van a estar así vuestras personas especiales, tanto si estáis en pareja como si acabáis de conocer a alguien, pues, van a estar, sobre todo, pues, con esa energía un poco desenfadada, haciendo travesuras, pues, sobre todo comportándose como niños. Aquí está vuestra personita especial, disfrutando de esos momentos y, sobre todo, pues, para encontrar el amor o sentir de nuevo, pues, ese renacer de ese primer amor, cuando, digamos, sobre todo si estáis en pareja, de la primera vez que os enamoráis, tis, esos sentimientos, pues, digamos, sobre todo los que estáis solteros también, digamos, los piscis que estáis solteros, pues, digamos que vuestra personita especial, pues, está con ese sentimiento también de volver a que renazca ese amor que había, digamos, encontrar el amor también para muchos de ellos o de ellas, pues, digamos, también. Bueno, vosotros, piscis o vosotras, como estáis en estos momentos, pues, estáis, digamos, sobre todo, bueno, y es que os sigue saliendo también, por eso os he dicho, lo de la luna. Estáis en un momento que si habéis hecho alguna pregunta es un sí, o sea, la contestación a la pregunta que hayáis hecho. Digamos, digamos, que tenéis el, como aquí representa ese tercer ojo, digamos, el del entrecejo, bueno, que es el tercer ojo, que lo tenéis muy despierto, digamos, y que todo aquello que percibís, pues, sobre todo, tenéis que estar muy pendientes, porque posiblemente se vaya a cumplir. Estáis en un momento de tener mucha intuición, va a haber, pues, quizás sintáis que haya misterio en algunos acontecimientos de vuestras vidas. Tenéis que confiar en vosotros mismos, sobre todo, os estáis dejando guiar mucho por lo espiritual o pidiendo mucho a lo espiritual por alguna situación que os preocupa. Puede ser esta, lo de las finanzas, la economía, más que lo sentimental, digamos, que es algo que os está preocupando. Y, bueno, y también puede ser que estéis pidiendo, pues, también a lo espiritual, también, pues, aquello también que queréis que se solucione pronto. Os dejáis guiar por la sabiduría. Y, sobre todo, cosas que aún no se os han revelado. Y os revelarán vuestros guías espirituales. Tenéis que estar pendientes. Por eso digo que tenéis el tercer ojo muy despierto, muy receptivo. Y, posiblemente, pues, también sean por esas plegarias, esas oraciones. Todo aquello que estéis pidiendo en estos momentos que necesitáis que se solucione prontamente, pues, esas revelaciones espirituales, esas guías, os van a ayudar bastante en estos momentos. Aquí lo tenéis, que os va a guiar bastante. Bueno, vuestra personita especial, ¿cómo está? Bueno, pues, vuestra personita especial, pues, quizás, se está comportando también con un poco de egoísmo. Quizás, quizás, donde ve problemas en todos los sitios, digamos. Y, aunque, digamos, se está comportando de una manera muy despreocupada, digamos, en la relación. Por eso, aquí vemos que vuestra personita especial lo único que quiere, pues, es vivir el amor, sentir el amor, pero no tan preocupado o preocupada por lo que estéis viviendo vosotros o vosotras, por lo que estéis sintiendo, porque aquí os está saliendo, pues, esa despreocupación de los sentimientos de los demás. Entonces, también, pues, es una forma también de, posiblemente, de que vuestra personita especial se replantee también, de ponerse un poco en vuestro lugar, de sentir también por lo que estáis pasando, de daros ese apoyo que necesitáis también en este momento, porque, digamos, que está actuando un poco, como, digamos, con esa despreocupación y, digamos, quizás, mirando un poco más por ellos y no tanto por el momento que estéis viviendo vosotros o vosotras también, porque aquí pone esa despreocupación que están teniendo con vosotros o vosotras, que solo se preocupan por, digamos, por vivir el amor, pero no se preocupan de ese sentimiento que podáis tener vosotros o vosotras o esas preocupaciones que tengáis en estos momentos, tanto si es en la economía como si es en la salud. Bueno, la resolución para vosotros, Piscis. Bueno, aquí os sale que al final, pues, vais a lograr ese apoyo de vuestra pareja, sobre todo si es hombre, bueno, tanto si es hombre como mujer, bueno, pero aquí representa sobre todo un hombre que, digamos, que posiblemente, pues, os vaya al final a dar ese apoyo que necesitáis en estos momentos o, porque aquí habla, pues, sobre todo para las mujeres de Piscis o hombres de Piscis, pues, habla de un hombre, de un novio, de un amante, pero también del apoyo de un padre, digamos, ese apoyo que vais a tener en estos momentos también, ese amigo o esa amiga, digamos, que son líderes en la vida, pero que también vais a poder contar con esos apoyos en estos momentos, sobre todo, pues, con ese apoyo también de un padre también en estos momentos. Y, sobre todo, pues, para muchos de vosotros y vosotras, como aquí lo condicionamos, la sexualidad habla de un hombre, un hombre, pues, que quizás, pues, también os va a ayudar a que cumpláis muchos de vuestros sueños también en estos momentos y apoyaros también a replantearse, pues, ese apoyo que estéis necesitando también. Bien, ¿cómo está vuestra personita especial con sus energías? Pues, pues, digamos, que están en un momento también que quizás estén más preocupados o preocupadas también por lo que son, digamos, problemas ajenos a la relación de pareja, digamos, como son, porque aquí habla de instituciones oficiales, digamos, habla también de esa relación formal, que, digamos, que va a haber esa unión de lazos también, si estáis en pareja, como si entra alguien a vuestras vidas también. Por eso, cuando habla de institución oficial, puede ser que represente también, pues, que vayáis a legalizar una relación de pareja, en estos momentos y también, pues, habla sobre todo, pues, de gestionar, bueno, al igual que pone gestionar papeleo, pues, pone también que puede ser en, en, en una relación que formalicéis, digamos, también en estos momentos. Puede ser porque aquí os sigue saliendo también que para vosotros y vosotras, vuestra personita especial sea vuestro padre, digamos, pues, porque habla sobre todo de, de esa, de esa persona, pues, que os da ese apoyo, esa ayuda, esa guía, en estos momentos, Pisces. ¿Y qué os dicen los ángeles celestiales en estos momentos? Bueno, no he sacado la energía, la tendría que haber sacado al principio, pero bueno, la saco ahora, esa energía. Bueno, volviste a traicionar tu verdadera naturaleza, un acto de injusticia contigo mismo. Volviste a traicionar a tus verdaderos sentimientos, aquellos que realmente sientes por esa persona especial, la que hace latir tu corazón. Bueno, esto habla de ambos sentimientos. Quizás es un mensaje también para los Pisces, porque es la energía de los Pisces la que estamos leyendo, pero también, digamos, que es una energía para ambos, donde tenéis que supervisar esa energía que estáis viviendo, sobre todo, de no traicionar vuestra verdadera naturaleza. Hay un acto de injusticia, el cual estéis cometiendo. Podéis ser tanto el uno como el otro, pero yo veo aquí más que vuestra personita especial, por esa falta de atención que tiene en estos momentos, con vosotros o vosotras, porque digamos que es un compromiso de amor en la relación y digamos que en estos momentos os sentís así, Pisces, con esa traición, sobre todo en los sentimientos, con esa falta de apoyo y esos sentimientos que seguís sintiendo por esa personita especial que os hace latir vuestro corazón, pero sobre todo necesitáis ese apoyo en estos momentos también. Ambos necesitáis apoyaros mutuamente. Bueno, estos maravillosos ángeles del universo os dicen con el ángel Ariel, bueno, que pertenece a los querubines, es el Dios creador. Él es la purificación en la relación de pareja en estos momentos, en vuestras vidas. Si habéis nacido bajo la influencia de este ángel, bueno, de este querubín, os dará las fuerzas necesarias para luchar contra todo aquello que dificulta vuestra unión con Dios. Sois innovadores, personas muy religiosas y llenas de pureza. Bueno, Pisces, estáis así también. También es una energía para ambos, porque también a vuestra personita especial le va a ayudar esta energía también. Digamos que estáis en un momento donde estáis refugiándoos quizás mucho en lo religioso, como sale aquí, en las oraciones, en las pregarias, y digamos que también es una manera de purificar todo aquello que estéis viviendo para renovarlo, porque como he dicho estamos en una creciente y esas energías pues se verán renovadas y vais a notar pues también ese cambio que necesitáis en estos momentos en la relación y vais a quizás hablar directamente también con vuestra pareja a decirle también que necesitáis ese apoyo, esa comprensión en que estáis en un momento que os tenéis que apoyar mutuamente también y bueno, y es también un, digamos que es para cuando necesitéis también este mensaje. Gracias Ángeles de Amor por este mensaje.